¿Qué es un municipio fortalecido? Un municipio que juicioso recibió las capacitaciones, hizo uso de las estrategias y del paso a paso de las guías metodológicas. Esto da como resultado un mejor desempeño en la gestión pública. Entonces las guías metodológicas son 12 y cuando se implementan las tres capacidades tienen unos resultados positivamente sorprendentes. A lo largo del proyecto hemos vivido una transformación en la apuesta de estas estrategias. Cuando comenzamos en el 2016 identificamos que la guía metodológica tenía una relación directa con la capacidad. No obstante, a lo largo del tiempo también experimentamos que una guía metodológica podía desarrollar una o varias capacidades al mismo tiempo. Por eso este año se diseña el instrumento CIFI, Sistema Integrado de Fortalecimiento Institucional. Vamos a detallar el dinamismo entre las capacidades y las guías metodológicas. La alcaldía debe hacer rendición de cuentas por lo menos una vez al año. Este espacio de interlocución entre la ciudadanía y el gobierno genera un espacio de confianza. A través de la interlocución con la ciudadanía activamos la capacidad de buen gobierno. Los ciudadanos son testigos de la verdadera inversión en los parques, centros de salud, instituciones educativas e infraestructuras que mejoran la calidad de vida en comunidad. Esta rendición de cuentas ayuda a la transparencia, la cual combate la corrupción. Por eso hablamos de dinamismo, porque aquí se mejora otra capacidad, la capacidad de gestión administrativa, haciendo visible que lo que se prometió se está cumpliendo. Es así como le damos entonces la bienvenida a la última capacidad, la capacidad política y relacional. En otras palabras, las capacidades forman un corazón que palpita para darle vida a la gobernanza. Para mayor información, visítanos en www.sitio.gobernanzaparalapaz.com Gobernanza para la Paz, acción que fortalece la gestión territorial.